El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esta hora aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Es joven pa' la supultura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Coventura Tire joven pa' la supultura Coventura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarón en la guantera La culpa a mi gente y lo hago a mi manera Yo de azules y chilates Y si es mentira que no hay mate Yo de azules y chilates Y si es mentira que no hay mate Coventura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Acá en la altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturónico que haciendo A tu vez vaya la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sirve tuve que compara un trago Que que la tenías con su Y desde acá Qué rico se ve No sé de qué Pero lo hago El bajo otra vez Coventura No dejo su ley Quilate Rosalía Se me tira que me mate No dejo su ley Quilate Se me tira que me mate Coventura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Y de joven pa' la sepultura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasias noches de travesura Coventura Vivo rápido y no tengo cura Coventura Ajá Y de joven pa' la sepultura Coventura Chupabe La Rosalía Vamos 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 a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar levante lemme levante levante